bienvenidos otra vez al canal esta vez haremos un vídeo otra vez de una consulta que habéis hecho recientemente en whatsapp es una consulta relacionada otra vez con afilado de cantos veo que quizás es la cuestión que más dudas genera y he dicho bueno pues vamos a hacer otro vídeo porque la verdad es que se pregunta bastante siempre lo mismo leo textualmente por aquí está el whatsapp la pregunta dice así y la lima me iría mejor que los diamantes que tengo claro no no estamos enfocando bien el problema son conceptos totalmente distintos una cosa para una cosa sirve la lima y para otra cosa sirve el diamante así explicado rápido a la lima tiene dientes y estos dientes retiran material come vale el diamante no tiene no tiene dientes tiene polvo de diamante y no come como esos dientes sino que lo que hace es pulir vale desgasta y va puliendo las las si viéramos en un microscopio las posibles montañitas y irregularidades finas pero que afectan que pueda tener el canto y en cambio la lima no la lima retira retira al canto y lo dejado pues mucho más feo y eso tendría que pulir con el diamante son complementarios no son sustitutivos uno de otro en este caso es una lima de 16 dientes por centímetro las hay más finas si las hay más finas las hay más gruesas también es una lima que estaría en medio vale para hablando mal y claro hostias que no son ni muy grandes ni muy pequeñas lo típico y aquí pues un diamante en este caso va por gramaje este es un diamante de grano 100 y cuanto más elevado es el número el grano más fino es el polvo de diamante que contiene la lima que aquí obviamente no se ve pero si pasáis lo notáis vale estas herramientas ya tienen un poco de trote pero bueno sirven perfectamente para ilustrar lo que os quería comentar son herramientas complementarias y no su padre otra pregunta típica que se haría en estos casos es vale y yo tengo que aplicar la lima cada vez que afilo cantos la respuesta es no una vez el canto ya está con su ángulo en teoría deberíamos centrarnos sólo en su mantenimiento o sea en pulirlo con el diamante claro esto es porque la lima como retira canto cada vez nos vamos a quedar con menos con menos con menos conviene usarla simplemente cuando es necesario cuando vemos que las hostias que tiene el canto no las vamos a poder superar con el diamante pues lo que hacemos es quitar materia por ejemplo yo el primer fin de semana de esquiar hago cantos nuevos pasó la lima pasó el diamante y el segundo fin de semana pasó diamante pasó diamante pasó diamante me centro el diamante hasta que por ejemplo lo pilló un día de muchas piedras que me han dañado muchísimo el canto